En la versión pasada, en la versión 25 que realizamos en el mes de diciembre, observamos en esta misma tarima la agrupación Changó. En esta agrupación resonó la voz que nos llegó a todos al corazón del maestro Snyder Castillo. Esa voz fue silenciada, fue silenciada a causa de la violencia que aqueja a los territorios de nuestro Pacífico colombiano. Pues, sí Daniela, precisamente este lamentable hecho ocurrió pocos días después de haber brillado esa agrupación aquí en los escenarios del Festival de Música Petronio Álvarez en diciembre. No contamos con esa voz, pero sí con su legado, sí con su talento y sí con la agrupación Changó. Así es, Rosy. Snyder Castillo lo fue todo para el Pacífico. Un joven que a muy corta edad nos dio muestra del poder de la juventud. Del liderazgo, de estas personas que luchan por salvaguardar la cultura. Snyder es un ejemplo de que la cultura del Pacífico está viva, de que la marimba hace parte de nuestra alma y de que desde Tumaco siguen resonando los arrullos por la paz. Y que ese aplauso llegue al cielo, porque se lo merece por todo lo que ha hecho por el Pacífico, por todo lo que dejó, por el legado y que va a continuar haciendo esta agrupación. Así que veamos el siguiente homenaje a esta persona, personaje importante del Chocó. Snyder nació en el calor, tuvo la dicha, la certeza de nacer en una familia artística, cultural. Él, todo lo que hacía era pensar en música. Si estaba triste, cantaba. Si estaba alegre, cantaba. Cuando lo conocimos a Snyder, Snyder no estudiaba. Y la música lo impulsó a estudiar. Él fue una persona muy respetuosa, amable, muy sonriente, muy daba todo. Ya no está más con nosotros, le arrebataron la vida de gusto. Su cuerpo está muerto, pero su espíritu está con nosotros. El recuerdo que yo me he quedado hasta el momento con él, es que él prácticamente me guió por la música. Y eso siempre va a vivir en mi corazón. Siempre lo lloraré, siempre va a estar para mí, para la familia. Nunca le daba la espalda a la familia. Y pues palabras me sobran para decirle a mi hermano que siempre va a estar en mi corazón. En el corazón de todos vivirá por siempre Snyder Castillo. Sabemos que su espíritu está presente hoy en este arrullo que le rinde el grupo Changó del maestro Wisman Tenorio, una agrupación de la Perla del Pacífico de Tumaco, que por más de dos décadas ha trabajado en la salvaguarda de los sonidos del Pacífico Sur. Ganadores del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en el año 2014 y trabajan en conservar esa espiritualidad mística y oralidad que han transmitido de generación en generación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso a Snyder Castillo. Nos fuimos con Ovidio Bambuco viejo Arriba los pañuelos que estaban en homenaje a Snyder Arriba los pañuelos que estaban en homenaje a Snyder Ologón Bailamos un burroelao, un bambuco viejo Y quemué quedo con pudor, la bola que lo cantó Ologón Ologón Y con la maestra Urián Viviendo como vivió Urión Urión Tango va recuperando Los cantos de la ley Y se preparen Que bailemos un currulajo Un patacoré Un perejú Un bambuco viejo Carajo Guadajo Ayoy Ayoyoy Ayoyoy Urión 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 ¡Gracias! 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 ¡Que viva el Pacífico! ¿Dónde están las mujeres? Poquitas vinieron hoy. ¿Dónde están las mujeres? No miro los pañuelos. Esos pañuelos blancos significan el homenaje del compañero Snyder. ¡Arriba los pañuelos blancos! A continuación quiero presentarle un pedacito de la familia de Snyder Uno de sus hermanos mayores y uno de sus hermanos menores Rindámosle un homenaje a que Snyder ya se fue Pero queda un legado en su familia, en la música de marimba y los cantos tradicionales ¡Que vive Snyder Castillo! ¡Que se escucha al cielo ese aplauso a Snyder! ¡Es un español! Snyder no está aquí, el cuerpo, pero el alma ha quedado en este festival Y quiero decirle hoy ante Colombia Que el Pacífico nunca olvidará a Snyder Castillo ¿Es así o no es así? ¡Sí! A continuación, la canción que hizo, que llegó al cielo Agradecerle a ustedes que son hermanos Y a esa madre que no pudo estar aquí Pero esto es un mensaje claro que quiere Colombia ¡La paz para el Pacífico! Despidámoslo con un fuerte aplauso a la familia de Snyder Castillo ¡Chigualito, chigualito, chigualito! ¡Vamos a jugar! ¡Que se escucha ese coro que Snyder cantó aquí! ¡Chigualito, chigualito! Chigualito, 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 chigualo será Igualito, chigualito, igualito será Yo lo vi de este niño, igualito será Que lo llevan a enterrar, igualito será Tu padrina, tu madrina, igualito será Tu acompañar, tu mamá, igualito será Que lo llevan a enterrar, igualito será Yo soy tu padrino, si quieres que le cante A la gloria se va, si quieres que le cante A la gloria se va, a la gloria se va A la gloria se va, a la gloria se va A la gloria se va, a la gloria se va A la gloria se va, a la gloria se va ¡Gracias! ¡Gracias! A la gloria va, oh, oh, a la gloria va. ¡Esos pañuelos, que se vean en la gloria, ¡el Pacífico! ¡Un homenaje,ioner! La gloria va 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 ¡Vamos a hacer los pañuelos para allá! ¡Bra! ¡Vamos a hacer los pañuelos para que no le dieron nada! ¡Tápalo, tápalo, 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 tápalo! ¡Arriba! Y en el puente del medio, no se dio un fracaso, tápalo, en el puente del medio, no se dio un fracaso, tápalo, a mi tía Amargo se le quemó la supa, tápalo, a mi tía Amargo se le quemó el arroz, tápalo, a mi tía Amargo se le quemó el arroz, tápalo, ¡Arriba, petránios! Todo esto que pasó en la fiesta del carnaval, por eso es tan famoso este barrio popular. Todo esto que pasó en la fiesta del carnaval, por eso es tan famoso este barrio popular. ¡Eso es el Pacífico Colombiano! Y nos fuimos a recordar el año que ganamos. Traímos una propuesta que eso retomó en el Pacífico y retumbó. ¡Juga grande! ¡Gracias! 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 ¡Viva Petronio Álvarez! Y para despedirnos Gracias Cali Gracias Petronio Con el homenaje a Snyder Castillo Llegamos al final de este tercer día del Festival Petronio Álvarez La agrupación Changó nos demostró una vez más Que el legado de Snyder quedará vivo en el corazón de todos y todas A través de la música del Pacífico Colombiano